¿Te imaginas un juguete que ayuda a tus pequeños a aprender a escribir mientras juegan? Con las regletas de vocales y consonantes Montessori, los niños desarrollan el trazo de las letras clave, como la A, E, I, O, U, y también algunas consonantes, como la M, P, S, T y R. Es la forma perfecta para fortalecer la escritura mientras se divierten. Este juguete no solo estimula la motricidad fina, sino que también refuerza la memoria visual y táctil para un aprendizaje más profundo y natural. Haz que el aprendizaje de las letras sea más divertido y efectivo. Encuentra las regletas de vocales y consonantes Montessori en Educate y dale a tus hijos las herramientas para escribir su futuro.